¿Cómo están? Mira, por aquí tengo a una amiga que me quiso mostrar un riconcito de su casa. Mucho gusto. Hola, Mari, ¿cómo estás? Muy bien. Te presento a mis príncipes y princesas, que tú le vas a enseñar tu lugar. Explícanos de qué se trata el lugar donde estás. Es mi lugar personal. Ajá. Aquí tengo mi tablero para hacer mis trabajos, mi borrador, que por ahí está mi borrador. Ok, sí, señora, ahí está tu borrador. Un reloj para saber la obra. Ok. Mis libros de colorear, de todo. Ok. Mis lápices y mis portadores. Ok. Y tengo mis cuadernos y mi bolso y una silla para que se sienten. Ok, o sea que tú hiciste bien la tarea. El reto era acondicionar un lugar para que cuando vinieran nuestras clases virtuales, que ya empiezan, ¿cuándo? Dentro de tres días. Excelente, Mari, te felicito. Y recuérdanos un poco, ¿qué es lo que más te ha encantado de este estar en casita? Comer con mi familia. Comer con mi familia, los cuatro en la mesa. Recoger la ropa con mi mamá, que ahorita lo estuve haciendo. Muy bien, esa es tu responsabilidad. Mari, explícanos un poco acerca de nuestro valor en la institución en este primer semestre, este primer periodo, perdón. Respeto, convivencia y paz. ¿Cómo? No te escuché bien. Respeto, convivencia y paz. ¿Por qué debemos respetarnos? Porque si está el teacher hablando, no podemos hablar de nosotros, porque eso se llama... Ok, no respetar, entonces es respetar la palabra del que está hablando, ¿verdad? Por ejemplo, que venga alguien y te coja todas las cosas tuyas y te las desordene, no sería bueno porque tú te molestaría, ¿verdad? Porque cuando respetamos podemos vivir en convivencia y en paz. Bueno, Mari, despídete de mis amiguitos y bye, bye. Ah, amiguitos de teacher, nosotros podemos utilizar... vamos a utilizar una tablet o un computador que teacher nos va a estar llamando. Ah, ok, ese es el material que debemos de tener presente para cuando vamos a hacer nuestras actividades virtuales. Ok, Mari, bye, bye. ¡Gracias!